¿Qué es lo que se llama Alberto Betancur? ¿Qué es lo que se llama Alberto Betancur? Alberto Betancur habló de esa alimentación necesaria que es la economía, el alimento necesario para el cuerpo. Yo voy a hablar un poquito del alimento para el espíritu y voy a hablar a partir de los estándares de vida de Cuba y de cómo se está pensando en términos sociales del país. Bueno, primero quería partir de algo que Betancur dijo, de alguna manera que me gustaría reforzar precisamente porque yo soy uno de los representantes del Parlamento Cubano, y de los jóvenes que estamos hoy generando el Parlamento Cubano, participamos en el debate, en la discusión de estos temas, que son temas muy grandes de la sociedad. Cuando Betancur hablaba de los planeamientos como un programa, como un proyecto de cambio de transformaciones en el país, como mira a mejorar la sociedad, a ser más eficiente, a mejorar la calidad de la vida de nuestra gente, yo pensaba que ese proceso que no se ha hecho desde el partido a la población, desde la población al partido y desde la población a la dirección del país. Y Betancur apuntaba el número de reuniones, hablaba del número de planteamientos, pero si el Cuba se ha convertido en una especie de Parlamento Popular, como hemos acostumbrado para discutir una política de gobierno, si es una política de gobierno, yo dudo y lo digo sin, aunque sé que el nacionalismo es algo que es verdad, pero sin ningún nacionalismo cubano digo que pocos gobiernos en el mundo ponen un programa tan completo de discutir con la población y a reinventarlo y a diseñarlo y a repensarlo como se ha hecho el Cuba en estos momentos. Cada paso se ha ido consultando con una especie de democracia participativa socialista, de la cual, yo voy a hablar después de eso, los medios hacia el exterior de Cuba no dicen nada de eso y son temas a los cuales no se habla. Hoy Cuba está pensando ese recambio del país, esa transformación del país, una transformación profunda, con fórmulas robedosas para nosotros, tratando de buscar más eficiencia, de buscar mejores condiciones de vida para el pueblo, pero tratando sobre todo de que se mantengan en la movilidad los que hoy constituyen el logro de la evolución y logro de nuestro sistema social. Por eso lo mencionaba, lo voy a hacer de manera rápida, hoy en Cuba el índice de mortalidad infantil es el índice de un país en el primer mundo y es mejor que muchos países en el primer mundo. Está por debajo del 5, 5% de cada mil personas vivas. ¿Digo, mil? 5, cada mil personas vivas, niños que nacen, 5 mueren. Eso, es decir, en Cuba hubo una inversión de 60 que era, cada mil nacidos vivas, 5, desde hace 50 años y hay los municipios de los 369 municipios, un número grande de municipios que tienen 0% de mortalidad infantil. ¿Qué es? Qué importante, eso tiene que ver también con el sistema de salud, que atiende sobre todo la atención primaria, más atender al ser humano antes de que se enferme, antes de que tenga un proceso de enfermedad. Si atender los gobiernos, el primer eslabón de la cadena y eso se está perfilando en muchos más. Hoy hay la esperanza de vida, por ejemplo, en Cuba, que es muy interesante, y de eso no se habla mucho. En el caso de la mujer está en 82 años, y aquí vamos a dar un ejemplo de eso que conforma nosotros aquí hoy. Y en el caso de los hombres, que siempre somos más débiles que las mujeres, un 78 años. Pero no hay ejemplo aquí. ¿Eh? No hay ejemplo aquí. No hay ejemplo. Correcto. Rápido, se defiende. Me parece que soy su abuelo. No hay ejemplo. Hay, por ejemplo, que en términos de la educación, hoy en Cuba, bueno, ustedes saben que el acceso sigue siendo libre y gratuito, y se mantendrá a la educación, y a la salud, hoy en Cuba hay más de un millón de universitarios, son un poquito más de 12 millones de habitantes, y hay un millón de universitarios en el país que se gradúan en perfiles diferentes. Por ejemplo, para hablar del perfil mismo, existe en Cuba una universidad y varias filiales de la Universidad de la Sarte, donde se graduó a los artistas en todas las manifestaciones del arte. Y eso se ha mantenido de manera gratuita en el país, también ocurrió un proceso a partir del comienzo del siglo XXI, un proceso que se dio a llamar la universalización de la educación en Cuba, donde se trató también, y es algo que se ha estimulado, de llevar la universidad hasta el municipio. Es decir, hasta el lugar de ahí, una serie universitaria municipal, en el espacio donde puedan acceder la mayor cantidad de personas, se ha desarrollado con muy buenos resultados, por ejemplo, un proceso que nosotros lo llamamos, seguro que lo conocemos, universidad de la Sede A, hay un núcleo grandísimo de personas de la Sede A que hoy están incorporadas, estudiando una carrera, particularmente una cosa muy interesante dentro del país, y se está manteniendo, se mantiene, en medio de estas transformaciones económicas y de la vida del país, se mantiene el concepto de la igualdad de oportunidades, es decir, que el acceso a la cultura, el acceso a la nación, hoy todavía están y estarán subvencionados un grupo de productos culturales. Y en esta política, hablando de subvención, y yo no sé si Betalcourt lo digo, pero a mí me gusta siempre que él refuerce eso, se está pensando sobre todo en este cambio del concepto económico, atender a la subvención de personas en los productos, y seguir pensando en aquellos que tienen menos recursos económicos, es decir, menos recursos financieros por el trabajo que hacen, o que están cogiendo la seguridad social, en que se pueda ir subvencionando a esas personas, y tratando de que no sea producto, como ha sido siempre, que era una especie de cuantarismo. Betalcourt hablaba de los espacios de debate, de esa transformación, yo quería ponerle tres ejemplos de lo que estamos haciendo hoy en la transformación del país en el terreno de los océanos, hoy en la Asamblea Nacional, él apuntaba que está discutiendo una ley, o está preparando para la discusión una ley tributaria, digo, está preparando para las seis meses de pluralidad y de debate popular, hoy, sin todavía llevarlo al Parlamento, hay un grupo de compañeros que están trabajando en el debate con entidades especializadas, con obreros directos a la Constitución, con diferentes estratos de la sociedad cubana, un proyecto de ley tributaria, que debe ser presentada para la próxima sesión de la Asamblea, que trataría de trabajar a partir de estos cambios económicos, de qué manera nosotros hacemos una redistribución tributaria que sea más justa, y hoy estamos trabajando en eso. En el caso de educación, por ejemplo, que les tengo hablando, hoy se está trabajando en redireccionar la educación en Cuba, hacia hacerla también más eficiente, no en términos de promoción, de sacar más puntos, sino en términos de redirigir hacia los sectores a los cuales nos hace falta tener que graduarnos. Para nadie secreto, que Cuba, por ejemplo, es un caso, y también tiene que ver con otros países, tiene que ver con índices también de países desarrollados, se fueron graduando, como se lo ponen en un ejemplo, fueron saliendo de nuestras universidades, regresados de la ciencia social, muchos más que los que el país necesitaba. Bueno, hoy se está tratando de potenciar un grupo de cadenas técnicas que estén directamente ligadas a la producción, y garantizar que en esa potenciación también hay una ubicación geográfica, a partir de la necesidad de desarrollo de los territorios. Eso está trabajando en el concepto de que la educación tiene que ser para todos, y también tiene que estar en función de las necesidades de la sociedad. Y en el caso de la salud, que es el otro proyecto, que se está trabajando en la Asamblea Nacional, ahora en julio, se va a discutir una propuesta que va a presentar el Ministerio de Educación, a partir del trabajo con los arreglamentos que se está haciendo, una propuesta de reordenamiento del sistema de salud. Y es muy interesante, porque nuestro sistema de salud es un sistema de salud reconocido hasta por los enemigos, por los resultados que da, estos días, por ejemplo, la mortalidad infantil, posible sea de natalidad, y la misma colaboración médica hacia el exterior, que es algo conocido y reconocido. Sin embargo, se está trabajando en cómo hacer más eficiente el sistema de salud. Quienes conocen un poquito de Cuba, recordarán que hace unos años, uno de los proyectos que llegó con la parte fiel, fue el médico de la familia. Y potenciar que en cada barro hubiese un medio, conocido el médico de la familia, el proyecto de un consultor, que analizar la aposición a esa comunidad, en primer instante, en el sistema primario, de las necesidades que tenía la población. Hoy se está trabajando un nuevo concepto, se está trabajando también a nivel de policílico de los municipios. Nosotros, ahora mismo, los diputados, estuvimos recorriendo cada uno de las localidades que representan, y por las cuales fuimos electos, y se está poniendo un grupo de tecnología de muy alto estándar, de muy alto nivel, está poniendo en función de los habitantes de esa comunidad. Esos son algunos de los proyectos que se están trabajando, que se presentan a la Asamblea, y que tienen que ver directamente con lo social, comparado con estos cambios económicos que está haciendo el país. Y, bueno, dos ideas más que quería decir, que tienen que ver con el concepto, yo represento lo que dirijo en Cuba, la Organización de los Jóvenes Escritores y Artistas, menores de 35 años. Es una organización que se encarga, en la sociedad civil, en la organización de los gubernamentales, se encarga de promover, de proteger, y de representar a los jóvenes artistas, y de atender sus necesidades, en cuanto a producción artística, en cuanto a promoción, en cuanto a puestas en escena, de todas las organizaciones de la República. En el caso de la cultura, en el campo propiamente, en el cual me dicen Peña, hoy sigue primero los conceptos esos de la cultura para todos, es un concepto que en medio de las crisis económicas más terribles, en medio de un periodo especial, luego de la caída del pueblo de Berlín, luego de la caída del campo socialista, yo recuerdo, por ejemplo, que si él dijo, algo que muchos no entendieron, porque era un momento que iban con algo que se debía llamar opción cero, si es cero combustible, si es cero amagón, falta de recursos para la alimentación, si es afectación de todo tipo, y Fidel, sin embargo, lo primero que hay que salvar es la cultura. Y luego, en un encuentro, en la biblioteca de la Universidad de Venezuela, dijo, en una invitación a Venezuela, dijo, la cultura, bueno, aludiendo el concepto, es de lo primero que hay que salvar, la cultura es el escudo y el espada de la nación, en ese concepto de defensa de la identidad nacional, en ese concepto de defensa de valores nacionales, en ese concepto de defender los valores autónomos, y en eso está trabajando hoy la cultura, en Cuba mayoritariamente subvencionada, y seguirá siendo así, se ha creado un grupo de proyectos culturales, y algunos se han ido renovados, quizás los más conocidos son el Palacio Nacional de Cuba, o el cine cubano, o lo que se hace, pero hoy en todas las manifestaciones del arte, hay proyectos específicos para la atención, y hay un movimiento también de jóvenes creadores, muy interesante, que están dando también otra visión de la realidad. El arte de Cuba, es un arte también crítico, problemático, problematizador, que trabaja sobre la realidad, hasta vamos a concluir, por ejemplo, la 11ª Bienal de La Habana, una de las bienales más importantes, más trascendentes del Tercer Mundo, que es la Bienal de La Habana, y en esa bienal hubo una participación de artistas de más de 40 países, con proyectos muy interesantes, y ahí también se mostró una visión de la sociedad, a partir de la perspectiva, de la mirada, de la visión que tiene el artista cubano, de la realidad que está viviendo. Y eso tiene que ver con el último punto que quería hablar, que tiene que ver precisamente con la mirada que desde fuera se hace sobre la realidad cubana, y Alberto lo acudió de eso cuando introducía el punto. Y hoy esas cosas que estamos haciendo en Cuba, hoy no tienen lamentablemente una información correcta de los medios internacionales, hoy como parte se le trata de hacer el juego a los Estados Unidos y a su política de la vida del hoguero, y mucha de la información que se da es distorsionada por el que versaba, es decir, no se pone, tenemos una batalla intensa por dar a conocer la verdad de Cuba, que eso tiene que ver con lo que nosotros también hemos querido hacer en España, con venir y hablar, con la gente participar, porque se trata de poner la imagen de una nación sin opiniones, gris, donde no hay diversidad de criterios, donde todo el mundo hay un pensamiento homogéneo, donde es una nación de alguna manera bajo una dictadura que no deja opinar, que no deja tener opiniones propias, y eso no tiene que ver nada con la naturaleza del cubano, con la naturaleza de la realidad cubana, de este mismo debate que se ha hecho en torno a los lineamientos, todos los proyectos que hacemos. Hoy además una de las matrices de opinión que más se está llevando fuera de Cuba tiene que ver con que esta es una revolución que termina con la generación histórica. Y además es algo que nos hemos encontrado nosotros conversando, incluso aquí, en estos días que llegamos aquí, el fin del proyecto revolucionario, el fin de la justicia social que ha conquistado la revolución a partir de la desaparición de la generación histórica. Y es que no se le da visibilidad a los jóvenes que están hoy trabajando por Cuba, a los jóvenes que están participando de ese proyecto revolucionario. En Cuba no hay un desencuentro entre la generación, hay una unidad generacional que uno la recibe, esto es un proyecto de unidad generacional que participa de la defensa de una idea con criterios diferentes, por supuesto, con opiniones diversas, con experiencias de vida diversas. La generación nuestra no es la generación que vivió la cielo o que vivió la... o que ha vivido otra política muy agresiva, también subliminal, y ha vivido otro tipo de política. Desde Cuba hoy hay una generación que está participando en la medida que podemos también de la web y de los... y no es hoy... no es la generación que más... o no es el elemento que más se difunde de la realidad cubana la participación de los jóvenes. Yo, en estos días que he estado, he podido ver mucha información sobre Cuba, aparentemente sobre la realidad de Cuba, que se ve aquí en los parámetros médicos como el país y otros conglomerados noticiosos, me doy cuenta que se las ponen a ustedes es muy difícil para defender a Cuba. Si yo viviera fuera de Cuba y todos los días leyera y viviera lo que sobre Cuba se dice, es muy difícil defender a Cuba y defender a su gente porque verdaderamente la imagen que se pinta de Cuba es una imagen que no tiene nada que ver con lo que está pasando allí en Cuba. Y, bueno, ahí entra el caso de los hijos, el cual, por supuesto, vamos a tener la suerte de que Meite esté aquí con nosotros. En Cuba, dos ideas para terminar. Una, el concepto de la evolución socialista y de sociedad que estamos queriendo construir o que seguimos tratando de construir en este proyecto tiene que ver con pensar en la calidad de vida a nuestra gente no entendida como tener más bienes materiales, sino tener más bienes espirituales. Y ese es un concepto esencial para entender el país que estamos tratando de construir. Que la satisfacción de la necesidad de Bayamá a la necesidad espiritual que a la necesidad material que nosotros no vamos a poder tener por las mismas condiciones del país. Y lo otro es que en esa demonización de Cuba, en esa demonización de la realidad del gobierno, del proceso que vive Cuba, nos pinta en una especie de infierno. Realmente nosotros no somos el paraíso, pero yo creo que el capitalismo está más cerca del infierno que la Cuba que estamos construyendo nosotros. Muchas gracias. Gracias.